hola mis queridas amigas de arte jessica es un gusto volver hasta saludar este año 2021 bueno hoy traemos esta preciosa conejita que es el nuevo proyecto aquí debatito en descripción le vamos a dejar los moldes le vamos a dejar el paso a paso y les invito que si desean comprar el kit los moldes tienen un 30% este mes de marzo entonces están súper invitadas recuerden pueden comunicar conmigo en mi whatsapp 3 15 7 8 6 6 3 16 y ahí nos estaré comunicando los precios recuerden que tenemos un 30% descuento bueno amiguitas vamos a empezar por aquí con los moldes en los moldes lo van a encontrar aquí debajito de esta manera ese es el molde del cuerpo de la espalda y ustedes acá van a encontrar como lo voy como los voy a como están divididos entonces se encuentran tres hojas de esta manera la primera parte la segunda parte aquí vamos a unir esta es la primera que sería ésta vamos a unir a la segunda y acá vamos a unir a la tercera parte entonces de esta manera encuentran los moldes aquí abajito en descripción sólo tienen que darle clic imprimir a tamaño original en hoja carta en una impresora de casa normal y ya tienen sus moldes para que ustedes los usan ya tenemos la colita si bien y aquí les voy a mostrar pues ya todos los moldes como los van a 21 2 2 3 Bueno, aquí tenemos la orejita. Cuando los moldes son grandes, que yo los coloco en una sola hojita, entonces ahí mismo lo que tienen que hacer es unir. Acá tenemos las telitas que utilizamos. Bueno, esto es un peluche, súper lindo, cortico. Esta es una suavetina unicolor y esta es una suavetina estampada. Recuerden que el kit tiene un 30% de descuento con estas mismas telas. Vamos a empezar con las orejitas. Empezamos a cortar una en peluche y otra en la tela suavetina. Aquí le vamos a colocar guata prensada y vamos a coser los tres y luego lo vamos a... Acá ya la cosimos, si ve los tres, la guata queda en la mitad. Luego más adelantico le vamos a echar relleno. Y vamos a prensar aquí, pasamos la máquina por todo este orillo. Y nos queda de esta manera, ¿listo? Más o menos dejamos un centímetro y le pasamos en la máquina. Mire que bonita. Bueno, aquí vamos a empezar ahora con la parte del cuerpo. Esas son las piernas, entonces tenemos la entrepierna y la pierna. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coser polos literales aquí y acá. Abajito lleva la plantilla. Ese es el brazo, lleva el entrebrazo y el brazo que cosemos también polos literales. De esta manera. Acá tenemos la parte de la espalda y la parte de la barriguita. Y la parte delantera, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coser de aquí más o menos hasta por acá. Vamos a marcar, esta es la espalda. Aquí vamos a coser. Y esta es la parte delantera. Esa es una pinza que vamos a coser. Esta es la parte delantera, entonces cosemos. Ya cosimos la parte trasera. Ahora vamos a coser aquí. Aquí. En estos laterales también. Aquí en este ladito. En el otro ladito. Y acá vamos a unir. Hasta acá. Y de acá hasta acá. ¿Listo? Ya tenemos acá cosidito. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar las piernas y los brazos. Entonces el antebrazo, el que lleva una curvita, va a quedar como debajo. Usted les explico acá bien. Aquí lleva la plantilla. Entonces esta parte que es curvita, va a ir debajo del brazo. Una parte, sería pegado a la parte de la espalda. Bueno, vamos a voltearlo al revés otra vez, porque lo vamos a tener que pegar. Revés con revés y derecho con derecho. Entonces acá lo volteamos y cosemos costura con costura. ¿Sí? Esta costura con esta costura. Y aquí nos damos cuenta que la curvita, que es esta, nos queda para la parte de la espalda. Igual vamos a hacer con la pierna. Esta curvita va para la parte de la espalda. Y cosemos costura con costura. Igual vamos a hacer con los cuatro lados y luego le vamos a colocar las plantillas. ¿Listo? Ahí cosemos por todo el rededor. Bueno, acá ya tenemos pegadito todo lo que son brazos, lo que son las piernitas. Entonces ahora vamos a colocarle las plantillas. ¿Listo? Entonces, si ven, esta es la parte de atrás, esta es la parte de la pinza, que es donde va sentadito. Y le pasamos la costura, acá también. ¿Sí ven? Y ya lo tenemos listo el cuerpecito. Ahora le vamos a colocar acá la plantilla. Las plantillas las vamos a colocar en suave tina beige. La parte más delgada la vamos a colocar para la parte de arriba y la parte más anchita, a la parte de atrás, como el talón de la patina. ¿Listo? Entonces la vamos a coser por todo el rededor. Igual vamos a hacer con los brazos. Bueno, acá ya le cosimos la plantillita, ¿sí ven? Entonces voy a mostrarles. Miren, esta es la plantilla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar. Aquí tenemos la cabecita, esta es la parte trasera de la cabeza. Vamos a coser por la parte, por esta parte como más planita, porque la parte que tiene curvita la vamos a dejar para atrás. Entonces vamos a coser por este ladito. Acá tenemos la parte de los cacheticos de la conejita. Entonces son dos partes iguales. Una para la derecha, otra para la izquierda. Aquí vamos a coser estas pinzitas. ¿Sí ven? Acá tengo otra pinzita. Ya la cosimos. Y acá tenemos la parte de arriba de la conejita. Parte como de la frente. Vamos en los moldes. Hay una medida. Entonces vamos a colocarle aquí unos punticos para saber de dónde a dónde lo tenemos que coser. Esta es la trompita que la vamos a cortar en su abetina beige. Aquí la vamos a cortar doble. Aquí le vamos a cerrar unas pinzitas. Y acá vamos a cerrar lo que nos sobra de este lado. Vamos a empezar ahora a armar lo que es la parte de la frente. Entonces tenemos acá las marquitas que yo les había dicho, que les había comentado. Entonces vamos a colocarlo de esta manera. Aquí, esta parte donde va la pinza, esta curvita, es donde va la trompa de la conejita. Entonces vamos a colocar derechos con derechos. Y de aquí hasta donde está la marquita que hicimos. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. De la marquita hacia el lorillo. ¿Listo? Entonces vamos a coserlo. Esto lo si quieres lo podemos coser a mano y luego lo vamos a pasar en máquina. Entonces de aquí a aquí lo cosemos y de aquí a acá. ¡Gracias! 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 Bueno, acá ya terminamos de coser los laditos, lo que son los cacheticos. Ahora vamos a coser esta parte, que es la parte del cuellito. Entonces vamos a coserla aquí. Ya tenemos acá la trompita, la frente con los cacheticos. Ahora vamos a colocar lo que es la trompa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar mitades y vamos a hacerle unas pinzitas. Esta costura debe quedar con esta costura de la trompa. ¿Listo? Y acá arriba vamos a buscar la mitad de esta trompita. Le abrimos una pinzita con la tijera. Y acá también le hacemos lo mismo. Entonces vamos a coser este ladito, costura con costura y arriba la pinza con la pinza. Esta es la costura. Y empezamos a coser por todo alrededor de la trompita. Es preferible coserlo primero a mano y luego pasarlo en la máquina. Es súper recomendable para que nos quede bien derechita. Nos quede bien derechita. Y así no nos vaya a quedar una pinza en un lado, otra pinza más abajo, porque la trompita así se nos va a notar cuando está torcida. Y aquí arriba, en la parte de la pinzita que le hicimos, también vamos a rematar. Y ahí sí empezamos a distribuir por todo alrededor. Y aquí arriba, en la parte de la pinza. Bueno, listo, aquí ya terminamos. Entonces, ya terminamos lo que es la parte de la cabecita. Bien, la delantera y la trasera. Ahora vamos a seguir con las orejitas. Más recuerda que les dije que lo vamos a rellenar. Más o menos hasta por acá. Y acá la vamos a doblar, que ya les vamos a decir cómo lo hacemos. Con unas puntaditas acá nos queda doblar las orejitas. Aquí vamos a echarle rellenito. Y seguimos con la parte de la cabeza. Entonces tenemos acá la parte delantera de la cabeza. La vamos a unir con la parte trasera, pero antes vamos a pegar las orejitas. Aquí le vamos a hacer una pinza para conseguir mitades. Más o menos, yo dejé unos 3 centímetros del centro de la cabeza hacia el lado para colocar las orejas. Entonces, cogemos esta costura con esta pinzita. Rematamos. Y contamos 3 centímetros hacia el lado derecho y el lado izquierdo. Rematamos de vuelta. Y de ahí en adelante vamos a conseguir la oreja. Vamos a coser las 3 piezas. La cara delantera, la trasera y la oreja. 3 centímetros de acá. Y le vamos a colocar las orejitas. La parte del estampado queda hacia la parte delantera. Y la otra parte queda hacia atrás. Entonces vamos a coser las 3 piezas. Cosiéndolo desde acá hasta abajo el cuello. Así ven, cosemos acá. Si queremos, podemos colocar alfileres para que no se nos corra. Y si no, cosemos las 3 piezas y lo llevamos hasta abajo, hasta el cuellito. Lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Y ahí adelante. Bueno, aquí tenemos ya la camisita. Entonces vamos a coserlo de esta manera. Tenemos la parte delantera. Esta es la parte delantera. Y esta es la parte de trasera que la vamos a cortar por dos. Y vamos a poner un dobladillito. Y vamos a coser hombro con hombro. Y aquí es este... Y en lado. Entonces tenemos acá esta. Vamos a coserlo. De acá y de acá. Igual vamos a hacer con el otro lado. De estos lados vamos a coser. Acá y acá. Ya tenemos cosidito la camisa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle dobladillo. Por este lado. Por el lado trasero y por el lado delantera. ¿Listo? Bueno, acá ya tenemos la cabecita cosida con las orejas. Ahora vamos a coser la trompa. Entonces les voy a enseñarles por aquí algo muy importante de lo que es la trompita. Vamos a echarle relleno a la parte de la trompa. Pero le vamos a colocar como un pedazo de tela cosido a la trompa por dentro. Que no va a dejar que el relleno se nos salga. Y así la trompa siempre va a estar formadita. De esta manera vamos a coser. Por todo alrededor. Para que no se nos vaya saliendo de todo. Esto es un tipcito para que ustedes tengan en cuenta cuando le hacemos las trompas a los múnecos grandes. Listo amiguitas. Ya tenemos acá la trompita lista. Si ven las orejitas ya tenemos lo que es la parte de la cabecita ya lista. Ahora lo que vamos a hacer es que se lo vamos a colocar al cuerpo. El cuerpo le vamos a echar bastante rico relleno. Y otro tipcito es que en la parte del cuello yo siempre coloco retazos. Para que nos quede más durito. Y así nos quede mejor sostenido cuando vamos a colocar las puntadas. Pues vamos a rematar acá. Vamos a poner costura con costura. Y lo vamos a dividir por toda la cabeza. Haciendo las puntadas de arriba, abajo, arriba, abajo. Que es la puntada de mi silla. Aquí ya tenemos pegada la cabecita. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a doler las orejitas. Para que nos queden ya listas. Aquí no vamos a utilizar alambre. Solo vamos a utilizar puntadas. Vamos a entrar, a salir. Vamos a menos cogemos la mitad de la oreja. Vamos a cogerla de esta manera. Las puntadas. Entramos, salimos. Y vamos doblando la oreja. Aquí ya terminamos. Ahora vamos a colocarle, ya cogemos las orejitas por dentro. Ahora vamos a colocarle, vamos a hacer aquí unas puntadas. Para que las orejas nos queden bien sostenidas a la cabeza. Y nos queden paraditas, no se nos vayan a caer. De esta manera vamos a cocer las orejas a la cabeza. Entonces, esta es la misma puntada imposible. La vamos a hacer larguita. Entramos, salimos. Entramos, salimos. Y apretamos. Tenemos acá entonces pegadita en las orejas. Ahora se las voy a mostrar. Si ven, nos quedan súper bien paraditas y dobladas hacia adelante. Entonces, amiguita, ya tenemos acá lo que es el cuerpo, lo que es los bracitos, lo que es ya toda la parte exterior. Ahora vamos con los detalles. Lo que es los ojos, lo que es la boca. Vamos a empezar por los ojitos. Entonces, vamos aquí. Esos son los cachetitos. Los cachetitos los vamos a, cuando vayamos a rellenar, vamos a rellenar muy bien lo que son la parte de los cachetes. ¿Cuál es esa parte? La parte de las pinzas. Entonces, recuerden a rellenarlas muy bien para que se nos vea esta reñita con cachetitos. Entonces, vamos a rematar acá y luego vamos a sacar aquí a este lado de la trompa. De esta manera. Volvemos a meter, esto lo vamos a hacer con una aguja bien larga. Y vamos aquí a coger relleno. Vamos a meter profundo, vamos a coger relleno. Y vamos a hacer lo mismo acá en este lado. Entonces, nos va a salir la aguja y vamos a volver a entrar con ella. Listo. Volvemos a hacer acá lo mismo. Sacamos acá. Apretamos. Aquí apretamos. Y volvemos a pasarla otra vez. Si de aquí nos da ya una formita diferente. Volvemos a entrar, volvemos a salir. Y ahora sí, rematamos atrás y pegamos los cachetitos. Ahora vamos a pasar la aguja a la parte de atrás. Y vamos a rematar. Vamos a mirar que nos queden los dos lados igualitos. Ahora vamos a hacer lo que hay en la parte de la nariz. Vamos a ponerlo acá. A rematar. Bajamos acá con esta costura. Acá sacamos. Acá sacamos. De acá volvemos a entrar. Y vamos a hacer acá una curvita. Lo podemos... Este es un lápiz borrable. Un lápizero borrable. Entonces vamos a marcar acá la boquita. Y luego decimos que nos borra. No nos queda ninguna mancha. Listo. Entonces vamos a pasar lo que hay en la aguja. A este lado. Acá. Y luego vamos a pasar al otro lado. Y nos vamos a devolver. Ya teniendo lo que es la boquita vamos a colocarle la nariz con silicona líquida. Igual los ojos también vamos a colocarle con silicona líquida. Entonces vamos a colocarle acá. Y lo vamos a pegar a la nariz. Aquí tenemos esos ojitos. Que son como ovalados. Y los vamos a colocar aquí en esta parte. También con silicona líquida. Y ya tenemos terminado lo que es la parte de la cara. Bueno aquí ya tenemos terminada lo que es la carita. Si ven las orejitas ya dobladitas. Ya tenemos listo. Entonces miren los ojitos que hermoso. Los ojitos ya del color que ustedes deseen. Acá le vamos a colocar lo que es la camisita. Ya la terminamos. Entonces le vamos a colocar la camisita. Esta es la parte de adelante. Y atrás la vamos a dejar despejadita. Pero le vamos a colocar unos botoncitos. Entonces la vamos a pegar acá. Ahí cogimos dobladillo. La vamos a pegar acá. Y le vamos a colocar estos botoncitos. Uno acá y el otro acá. ¿Listo? Ya tenemos pegado el botoncito de arriba. Ahora les voy a decir cómo vamos a pegar el de abajo. Entonces esos son unos botoncitos de madera. Todo eso amiguitos va en el kit. Recuerden aquí tienen un 30% de descuento. Se les envía todo completico. Lo que están las mismas telas. Los mismos materiales. Lo único que los envía en relleno. Los moldes originales. Todo con el 30% de descuento. Recuerden que los moldes los consiguen aquí abajito. En nuestro link. En nuestro mapaje. En el blog. Y pueden descargarlos a tamaño original. Me pueden encontrar también en Instagram. Como Arte Jessica. En mi página de Facebook. Como Arte Jessica. Donde estaríamos también haciendo en vivos. Para que ustedes puedan participar. Ganar cosas y aprender. Este año vamos a apoyar mucho a las emprendedoras. Para que hagan muchos proyectos. Para que vendan. Para que regalen. Para que decoren sus casitas. Eso es una super bendición. Y la mejor manera de apoyarnos. Es suscribiéndose a mi canal. Compartiendo mis videos. Dejando sus comentarios. Me gusta. Todo eso es una buena manera de apoyarnos. Para nosotros seguir adelante con este bonito proyecto. Aquí entonces ya lo tenemos terminadito. Y listo. Vamos ahora a mirar cómo vamos a hacer lo que es la parte de las manitas. ¿Listo? Ya. Porque te los muestro acá terminadito. Y vamos a hacer lo que es la parte de las manitas. Y la parte de la patita. Bueno. Vamos aquí a coger una aguja grande y un hilo largo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar acá la agujita. Aquí a este lado. Vamos a partir en tres. Lo que son las partes de los deditos. Aquí apretamos. Y luego lo vamos a bajar. Acá a este ladito. Calculamos que nos quede a la misma distancia de la otra puntada. Lo pasamos al otro lado. Y acá lo vamos a pasar aquí a este lado. Calculamos todo que nos quede igual. Y rematamos arriba. ¿Listo? Entonces acá lo que hacemos es que rematamos. De esta manera vamos a hacer las dos. Lo que es la manita y lo que es la patita. ¿Listo? Esta misma puntada la vamos a hacer en las cuatro. Y de esta manera nos va a quedar aquí los deditos de la mano y los deditos de la patita. Recuerden, amiguitos, suscribirse en el canal. Es un canal para ustedes. De manualidades. Con moldes. Con muchas cosas bonitas. Para que ustedes puedan trabajar. Para que ustedes puedan compartir. Y disfrutar de este hermoso canal. Aquí abajo en la campanita le dan un link. Para que cada semana que subamos un video le lleguen las notificaciones. Acá vamos a colocarle lo que es la parte de esto. Un mechoncito aquí adelante. Esta es una felpa larga. Vamos a producirla. Y se la vamos a colocar. En la parte de atrás la vamos a coser. Y se la vamos a colocar aquí en la mitad de las orejitas. ¿Listo? Entonces de esta manera vamos a coser lo que es este mechoncito. Bueno, amiguitos. Acá ya tenemos un corazoncito. Esto es pañolensi verde agua. De pañolensi losadito. Atrás en esta partecita tenemos un hueco para rellenar. Pero lo vamos a coser ahora. Aquí vamos a hacerle como unas puntaditas. ¿Sí ven? Por todo el lado del corazoncito. Para decorar. Y ya la tenemos terminadita. Bueno, aquí le ponemos una colita. Este molde va en los moldecitos. Fruncimos y rellenamos. La pegamos a la parte de atrás. Entonces tenemos ya lo que es la colita. Le colocamos aquí un cordoncito en el cuello. Con una corbatica. Y tenemos acá ya terminada esta hermosita. Esta hermosísima coneja Lucy. Es para ustedes. Recuerden que los moldes los consiguen acá. Recuerden que el kit tiene un 30% con todo lo que lleva esta muy preciosa muñequita. Por este mes de marzo Día de la Mujer. Entonces me alegra mucho que estemos de vuelta. Recuerden que se suscriban al canal de Arte Jessica. En Instagram como Arte Jessica. Y mi WhatsApp 315-786-6316. Me escriben. Se comunican conmigo. Para los cursos virtuales. Para los kits. Para los moldes. Y estoy muy contenta de estar de vuelta con ustedes. Que Dios los bendiga. Un super abrazo.